Ahora sí que habían salido con velocidad, aún mantiene la pelota en su poder, ahí está Dumitrescu, Stant. Una apertura de Stant para Gilka. Gilka y Arturo, el centro de Gilka, Popa, golpeó Popa, Emilio, y gol. Gol del Esteagua a los 27 minutos de juego de esta primera parte. En la acción más brillante que hasta el momento ha realizado el equipo rumano, la única de todo el partido, y aprovechando un tremendo error del guardameta Emilio, el Esteagua le pone las cosas sumamente difíciles al Sporting. Vamos a ver de nuevo, y está el centro de Gilka, Popa, que se va de su marcador. Y después a Emilio, lastimosamente se le va el balón por debajo. Esto cobra un sentido totalmente distinto. Ahora, el Sporting necesita... Golpeó Yorranoff. Con Joby y Monchu también ahí, vamos a ver Monchu ante Sede Karu Corner. Es probablemente la última oportunidad del Sporting en esta primera parte. Aprietan los dientes los seguidores en la grada, y apelan a la esperanza para que el Sporting pueda llegar al descanso con algo mejor de lo que ha conseguido hasta ahora. Al lanzamiento Yorranoff. 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 Lujovio gol. Gol de Lujovio a los 46 minutos de esta primera parte. Ha empatado el Sporting. Comienza la cuenta atrás para la esperanza. En las jugadas de estrategia estaba haciendo daño el Sporting. Ahí está el envío al primer palo. Golpea a Abelardo y después es Lujovio el que acaba de conseguir al tanto del empate. Vamos a ver de nuevo. Había intentado Abelardo esta misma jugada antes. Lo que sucede es que Lujovio no llegó. Pero esta vez sí. Lujovio marcó. Gol para el Sporting. 1-1, minuto 46. En esta segunda parte. Acaba de encontrar el lugar ni el modo en el que adentrarse en el área del Esteagua. Que se repliega muy bien cuando el Sporting tiene la pelota en su poder. Es una de las contadas ocasiones en las que el Esteagua llega arriba. Atención a Dumitrescu. Y gol. Gol de Dumitrescu. Llegan poco pero lo hacen con una eficacia 100%. Gol de Dumitrescu. 1-2 para el Sporting. Para el Esteagua. Con lo cual se le ponen las cosas sumamente complicadas al Sporting de Gijón. Ya decíamos que es uno de los jugadores con mayor talento en el Esteagua. Probablemente el jugador más técnico. Ahí está Dumitrescu. Que le ha metido el balón a Emilio. Pegadito al posto izquierdo. Pablo y es córner. Es córner. Pues esta ya no es la penúltima. Esta es probablemente la última ocasión que tiene el Sporting. A pesar de todo el público mantiene la esperanza. Ahí está el envío de Pablo. Gol de Abelardo. Gol del Sporting de Gijón. A los 45 minutos y medio. Hay que ver lo que se ha hecho de rogar al Sporting en este partido. Ahí está el remate de Abelardo. Se ha metido por la escuadra derecha de la portería de Stingazio. Lo que no ha sido capaz de hacer en 180 minutos. Lo ha hecho en el último. O superado ya el 45 de cada tiempo el Sporting. Es realmente increíble. En el tiempo suplementario. Ha solucionado momentáneamente la cosa el Sporting de Gijón. Que tiene que marcar en Dumanía con este resultado para superar la eliminatoria.